Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que más de 160.000 niños en todo el mundo son diagnosticados con cáncer cada año. Y la ansiedad es uno de los problemas psicológicos a los que se enfrentan los pacientes oncológicos de edades infantiles. Por tal motivo, en una búsqueda por beneficiar a esta población y brindarles herramientas que les ayuden a sobrellevar este proceso de tratamiento, se realizó un programa psicoeducativo que tuvo como objetivo reducir los niveles de ansiedad en niños con cáncer en edades entre 7 y 11 años, a través de actividades que promovieran en ellos emociones positivas. Al terminar, logramos obtener un cambio significativo en los niveles de ansiedad que demostraron los pacientes después de nuestra intervención. Gracias por ver el video.